y muy buenas las tengan todos mis heleninos estamos en un nuevo video de terraria hoy viernes que es el único video que voy a subir de la semana porque últimamente he estado muy muy enfermo de la garganta y eso no he podido grabar pero primero 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 como siempre los saludos un saludo para hernández es tibok un gran saludo para ti un gran saludo para brandy mola menad reyes gran saludo para ti carnal te saludo otra vez matzi guito cuántas veces no te he saludado van como 500 1999 777 ya pues un gran saludo para devil dark dark ah no para by panchitos youtube no it no chito o sea wey o sea wey youtube un gran saludo para brandon jiménez gran saludo para ti para hacer uriel rio santanilla un gran saludo para de otra vez daniel cruz o este wey wey ya te saluda tu cuñado tu otro cuñado al demás cuñados yo no sé cuántos cuñados te va a terminar saludando nada puro puro cotorre en serio a no se crean no se crean es cotorre en serio pero bueno ahorita voy a explicarles unas cosas y por qué por qué no he hecho vídeos con sus amas y tía me saludas en el próximo de mí y al cuñado se y al otro cuñado se llama orlando un gran saludo para ti orlando y daniel ya te volví a saludar a marlon jonathan morgue ph otra vez otros saludos bracho druid a ti te vas a hablar todas las veces que yo quiera paps pinche paps pesitas en el pinche culito cabrón perro dímelo puto quieren que vuelva a subir crash royal pero pues no sé a rosenberg rodríguez trujillo un gran saludo para ti para madarapti 507 un gran saludo para ti carnalito me duele un poco la garganta todavía no no estoy bien al 100 todavía me falta un poquito más pero bueno que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy les voy a explicar una cosa rápida porque vamos a hacer el tutorial de terraria voy a explicarles fácil porque el de tutorial es leer bueno en la descripción en la descripción como dicen el título les traigo la actualización bueno les traigo la pk los datos y todo de la última actualización porque me lo han pedido y yo ya lo bajé y todo está un enlace que les va a llevar directamente a un post en facebook en mi página de facebook no voy a poner un link directo aquí no 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 lo voy a poner directo aquí en facebook sino lo voy a poner directamente en facebook o en y en twitter en los dos van a estar ese link que es por mega si por mega se lo voy a subir ahí están los datos el obv la pk y dos cosas especiales para todos ustedes y para los que tengan root que es mi mundo y mi personaje de esto o sea mi silerina ese mundo ese personaje y siler city esos dos se los pase los melos los saqué de la raíz con root si quieren un tutorial de cómo sacar los mundos meter y pues los mundos y los personajes díganme igualmente cómo hacer cómo hacer la pk y todo esto también díganme los si quieren un tutorial eso si necesitan ser root bueno de esta forma ser root también es fácil con el king root mira así de rápido se hacen root cabrones así de rápido pero vamos a hacer el pinche tutorial de terraria acá bien cabrón porque no si tengo que cosas que grabar terraria es un juego en el que tendrás que aventurarte hasta los confines del mundo y derrotar los jefes malvados haz clic para empezar usa el joystick digital para un joystick digital hacia arriba para saltar dejas de caerte a través de las plataformas de madera si desliza el joystick hacia abajo prueba esto desliza para arriba toca alrededor del personaje para llevar a cabo opciones de manualidad o sea este en la parte superior de la pantalla se muestra la barra de inventario puedes cambiar de artículo con sólo tocar otro icono toca el icono de la espada delimitado para cambiar esa arma ha aparecido un monstruo humano utiliza el joystick digital para derrotarlo no si les tengo que cosas que grabar porque me faltan cosas de la serie bueno en sí del mundo que encontrar que hacer terraria está lleno de monstruos sobre todo por la noche por suerte que darás armas comida y pociones que te sirven de ayuda a matar a este monstruo pegajosa la ha consigo gel si tuvieras madera podrías combinarla con esto para crear una antorcha consigo consigue madera muevas ya para corta el árbol si ya sabemos cómo cortó un pinche árbol perro chepierro vámonos el inventario en los tres puntitos este es el este es el inventario la parte superior de los espacios para objetos en la barra de inventario para reordenar los objetos arrasa los de un lado a otro toca la pestaña del icono en la cabeza para pasar a la zona de equipar la zona de equipar es donde coloque las armadas accesorios y todo lo que la pesada en el icono del yunque mesa del trabajo para pasar a la zona de artesanías para usar el jet y la madera para crear una antorcha selecciona la receta de la de la antorcha y después selecciona la parte de crear cierra el menú este para explorar bajo tierra y creer ideas mejores tendrás que excavar y extraer minerales cambia a la elapiqueta que pinche nombres tan raros fíjate la beta de cada una de las llamadas toca el bloque de del joystick para extraerlos utiliza en digital al de derecha al de izquierda algo así fíjate en la beta de cada uno de los minerales tengo tengo que quitarlos todos pero como les estaba diciendo misilerinos si quieren un tutorial de eso se los traigo también nos faltan algunas cosas en el mundo como les digo en nuestro mundo que tenemos del killer city ya los pasé porque pues no tengo la mayoría eso si nos falta un chingo de cosas también también acaban de sacar algo muy muy especial muy y muy especial a por la parte externa de los de reloj y a medida que se va a sacar de tanto de la tierra en contra de minerales mejores puedes que algunos necesites una piquita mejor para extraerlos si te atascas en un nudo puedes colocar plataformas de manera para ayudarte a salir construyas cinco plataformas uno dos tres ya cambia las plataformas de manera que a puta madre cámbialas cámbialas al inventario para colgar el plazo toca la pantalla en el lugar donde las guías construye es suficiente poner para salir del hoyo si y a este pinche cofre que uy aquí más madera por si acaso por si acaso puedes fundir minerales a excavados y crear barras a puta madre contigo o qué pedo apos es más ar que pedo ni puedo salir imagínense esto sirve el nube aquí está para que la barra de venta como puede asegurarte antes de cambiar la categoría herramientas y armas animales de artesanía o sea aquí vamos a hacer todo ya hicimos es peligroso andar por fuera durante la noche tienes que construir un refugio pasa la madera que ha recogido o sea esta ay qué pendejo qué pendejo que ha recogido coloca madera y construye paredes y un techo de al menos seis bloques de altura y diez bloques de ancho un ay pendejo qué pendejo estás güey a ver dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y seis uno dos tres cuatro cinco seis minchica está toda puteada pero bueno así está bien así podemos hacer las casas de seis por diez necesitas una una puerta para salir para entrar ya lo sé una mesa tras fábrica primero la mesa de trabajo pinche mesa de trabajo y colócalas de seguro sin estas maderas sí pero pues con ese por uno de trabajo o cualquier otra estación de artesanos como un yuki o un alto horno considera más recetas colócate la mesa de trabajo y fabrica una puerta ahí está la puerticia coloca la puerta hacia arriba así puedes abrirle la puerta al coro a través de ella así para que una pc entra a vivir tienes que amueblarla la habitación de un un png un jugador no un png pn necesita una mesa con la mesa de trabajo una silla y un fuente de luz como una antorcha para colocar una una silla en la mesa de trabajo una pinche silla perro crear nos obtendrás que tener una casa en la mesa de trabajo colocó una torcha en la mesa de las que hicimos las pinches sartorchas que hicimos hay cabrón ahorita pero es de madera maderes paredes paredes de madera yo creo que van a necesitar más dice coloca para revertir la parte trasera que asegura de cubrir todas las partes traseras si no llegan a cubrir las todas entran los monstruos por donde esponean ahí adentro es algo es algo pinche curioso de este terraria si no hacen las paredes no bueno una no vienen en epece a vivir con ustedes y otra pues les aparte les espone a los monstruos adentro es algo raro no sé pero esto está chido güey la neta vamos a poner otra de la antorcha que dijo acá arriba pues la ponemos acá ahora ya puede vivir en esta habitación a medida que hayas progresado se mueran un png siempre que tenga su siete habitaciones ella será el pio png que podrá una toca en la parte pistas información sobre artesanía si quieres destruir muebles y operar en la forma de fabricar primero un martillo ya está ni disfrutando es bastante pequeña pero siempre cosas chachis para por ahí escondidas órale órale y esto que es una armadura y se equipa sola la armadura eso sí encha armadura se equipan solísimas y esto que es más pociones no nos dicen de las pociones deberán de decirnos cosas sobre las pociones y todo eso pero como les estaba comentando les quise traer ese pinche tutorial porque pues por mis huevos aquí si caemos nos morimos eh yo lo sé ya experimentado este juego y no en sí a cabrón no puedo construir what the fuck soy yo no puedo destruir a qué pendejo estoy pues claro estaba agarrando algo que no córrele no 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 vete a la verga vete a la verga vete a la verga no me jodas que me siguió el perro hay aquí ya no nos sigue no a las tres corremos vamos por aquí y corre perro ay perro perro dímelo puto dímelo perro pinche buitre de mierda hazte para allá perro ay güey que te hagas para allá perro a pinche buitre mamón déjame en paz ay qué bueno que ya lo vamos a matar al perro chingo a su madre el perro sí si van hasta el final de este mundo se mueren a la verga porque cae una caída libre cabrón bien libre hasta el inframundo dice que no sé cuáles son los más secretos que esconde este mundo güey la neta no lo he explorado bien mi agente es una serie en el mundo tutoriales a no se puede decir cierto no sea de poder por el hecho de que puedes por el hecho de que pues necesitamos guardarlo eso sí pero no se puede guardar este pinche mundo mira flechas de madera dame imagen como le estaba diciendo sí 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 paciente si quieren un tutorial ya lo creo que tenía que ser en el otro mundo si quieren un tutorial de cómo pasar mundos a su pinche a su pinche terraria aún así les voy a traer algo más especial también también que acaba de salir acaba de salir algo muy especiales que les va a hacer más nos va a servir muchísimo a todos los terrarianos ya un cofre que nos guardar a este cofre desde aquí ya podemos agarrarlo pero no con el ahora sí ya podemos bajar podemos bajar con esto es lo que nos sirve para eso nos sirve esta cosa del del yun cómo se llama esta cosa y el yun como algo así ya está allá ya valí verga sí que les digo iba a valer verga pero ahora mis tilerinos y aquí vamos a dejar este vídeo un día me voy a poner a ver este pinche mundo de tutorial a ver qué pedo hay lo bueno que no nos desaparece las cosas más que las monedas y bueno mis tilerinos espero que estén todos bien que tengan un bonito fin de semana y ya les dije en la descripción les voy a dejar la peca que todos han querido que tuviera nomás ese vídeo es como de relleno esto del tutorial porque lo quería hacer a ver que nos aguarda pero ya vimos que nos aguarda tenemos que investigar voy a investigar a ver qué tanto mamado nos podemos encontrar imagínate que nos encontremos con esta arma pinche especial se acuerdan una arma que no se puede conseguir ni con los códigos sería grandioso como les digo déjenme en los comentarios para qué quieren el siguiente capítulo que si quieren el nuevo launcher que acabas de salir o que tengo que esperarme porque pues quichas actualizaciones al lado del idiota o o cómo instalar mundos cómo cómo instalar andro en este apk y todo este pinche mundo y todo esto aunque les puedo enseñar los mundos y todo pues los voy a guardar wey los tengo bien guardaditos ya saben yo los tengo ahí nomás es devolverlos a pasar en caso de que pues vuelva a instalar la la peca para ustedes para que sepan cómo instalarla y todo el pedo y poco más de la serie toda nos falta hacer su casa y nada más mis y no espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo capítulo adiós chau chau Gracias por ver el video.